Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy serio en la medicina y es el acoso. Todos sabemos y todos los que nos dedicamos a esto hemos visto o hemos sufrido acoso de diferentes tipos. Entonces, el día de hoy les voy a presentar una encuesta que se hizo a través de Medscape presentando en México cómo le va a los médicos, a los residentes y a los estudiantes de medicina con este tema. Entonces, revisamos esta encuesta en la cual justamente le preguntaban a médicos, a residentes y estudiantes de medicina acerca del acoso sexual en medicina, en sus experiencias que habían tenido. Entonces, por supuesto, podríamos decir que el acoso es una forma de violencia en la que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o en varios eventos. Esto se vea que la persona que está siendo agredida básicamente tiene una relación con esta otra persona, con el agresor, que es desigual en cuanto al poder que tienen en ese momento. Entonces, este agresor aprovecha ese poder, ya sea real o que tiene en su cabeza por su perspectiva, justamente para llevar a la víctima a un estado de indefensión en la cual le es muy difícil, digamos, protegerse de esta conducta violenta y agresiva que tiene esta persona. Y básicamente las expresiones o las manifestaciones de este tipo de violencia se da con mensajes sexuales de texto o correo electrónico no deseados, comentarios sobre su anatomía o partes del cuerpo, proposiciones para tener actividad sexual, peticiones repetidas para salir, ofrecimientos de una promoción a cambio de un favor, amenazas de castigo por rehusarse a hacer un favor sexual, violación deliberada del espacio personal, manoseo, abrazos, contacto físico indeseado, tocamiento deliberado de sí mismo frente a esa persona sin su consentimiento, tocamiento no consensuado de partes del cuerpo y, por supuesto, la versión más agresiva o más evidente y conocida es la violación. Por supuesto, aquí no debe confundirse y esto es diferente a tener una relación con alguien, dos médicos o dos personal salud o incluso un médico y un paciente en la cual ambos desean tener esa relación o ese contacto o esa actividad. Aquí no estamos, por supuesto, hablando de eso. Siempre es complicado tener relaciones dentro de tu ambiente laboral por diferentes cosas, pero eso no significa que este tipo de violencia sea aceptable porque la persona pensaba que estaba iniciando una relación. Aquí claramente una de las dos partes no desea este tipo de avances o de propuestas y se está violando en ese momento ya sea la relación, la confianza o incluso el deseo de espacio personal de la víctima. Entonces, para este, la metodología que se usó en la encuesta fue en promisiones de la salud en una encuesta en línea y tenían que residir y ejercer en salud en México. Aquí también estaban incluidos 2,803 personas, 2,396 eran médicos, 205 residentes, 76 eran personal de enfermería y 126 eran estudiantes de medicina. Es importante mencionar que de pronto se podían contestar dos o tres opciones, de manera que no siempre los porcentajes nos dan 100%. Ahora, esta encuesta se recopiló del 26 de junio al 10 de septiembre de 2019 a través, por supuesto, de la página de Medscape, las personas que están metidas o que estén inscritas en esta página. El margen de error fue del 2% con un nivel de confianza del 95% y una estimación puntual del 50%. Los residentes, como eran muchos menos, aquí lo podemos ver. Entonces, el margen de error es de 6.84%, es decir, mucho más alto y estudiantes de medicina, 8.73% porque eran menos todavía. Mientras más pequeña es la muestra, por supuesto, el error o el margen de error es más alto. Pero bueno, entonces, esto era la metodología básica que teníamos. Ahora vamos a hablar de los médicos, es decir, personas que ya acabaron su formación como médico, ya son médicos titulados, entre comillas, o especialistas. Y teníamos que en estos el 64% que contestaron eran hombres versus el 36% mujeres. Entonces, podemos notar que hay más hombres que mujeres en esta encuesta, lo cual puede ser un poco problemático debido a que sabemos que el acoso es mucho más frecuente hacia mujeres que hacia hombres. Ahora, las edades iban desde 28 hasta 64 años, la mayoría de los entrevistados. Entonces, aquí tenemos a más del 90% de nuestra población, menos de 28 era el 8% y más eran en total 9%, más de 65. Entonces, por supuesto, esto es natural debido a que la mayoría de los médicos que están ejerciendo, pues tienen entre 28 y 64 años. Ya que vimos esto, de nuevo ya entendemos, eran principalmente médicos jóvenes, más o menos alrededor de los 28 años. Sin embargo, teníamos una muestra de todas las edades. Ahora, ¿qué tan generalizado era este acoso? Vemos que la mayoría de los entrevistados tenía entre 28 y 34 años, es decir, médicos jóvenes, seguido de entre 35 y 39 años y después de 60 a 64 años. Entonces, por supuesto, las edades más representadas van a estar aquí, aunque de nuevo, la mayoría de nuestra población era en médicos que están ejerciendo su profesión entre 28 y 65 años de edad. Ahora, ¿qué tan generalizada era este acoso? El 9% de los médicos dijo que personalmente había sido víctima de abuso sexual, acoso sexual o una conducta inapropiada. Por otro lado, que fueran testigos de abuso sexual, aunque no fueran ellos la víctima particular, eran el 16%. Por supuesto, esto nos da un 25% de médicos que habían ya sea sido víctimas o habían sido testigos de un acto de violencia. Y por supuesto, siendo aquí el 9%, uno de cada 10 médicos prácticamente habían sido personalmente víctimas de violencia. Por supuesto, esto es un número bastante alto. 2% fue acusado de abuso sexual, acoso sexual o conducta inapropiada y 77% ninguna de las anteriores. Aquí tenemos que al menos uno de cada 10 médicos que van a estar trabajando van a ser víctimas de violencia sexual, lo cual por supuesto es un número terrible. Y tenemos también que 16% va a ver o va a saber de algún compañero que lo sufrió, siendo uno de cada cuatro médicos prácticamente víctima de alguna de estas dos manifestaciones. Algunos, por supuesto, ambas incluso. Ahora, las mujeres, por supuesto, fueron seis veces más propensas a ser acosadas. Las mujeres son 18% que ya se habían sido víctimas versus los hombres, que solamente fue el 3%. Esto es igual para otras poblaciones. No solamente es particular la medicina, pero aquí podemos ver de nuevo que las doctoras son más propensas o son más probablemente víctimas de este tipo de violencia. Y el acoso fue más frecuente en hospitales que en consultorios, siendo 10% en hospitales versus 7% en consultorios. No es una diferencia inmensa, pero nos habla de que los hospitales son ambientes más peligrosos y probablemente la cultura o las reglas o alguna otra cosa no está funcionando tan bien para proteger a los doctores y a las doctoras. Ahora, ¿cuáles fueron las conductas que sufrieron? La mayoría, la más común fue recibir comentarios sexuales sobre su cuerpo o miradas lascivas. Esto de nuevo, una vez más, es una persona que no está pidiendo el comentario y recibe ese comentario, con lo cual es, por supuesto, violencia. 61% tocamientos, abrazos, palmaditas u otro contacto físico indeseado. 56% petición repetida para salir o atención romántica indeseada continua. 42% violación deliberada del espacio personal. 39% proposiciones explícitas o implícitas para tener actividad sexual. 25% mensajes sexuales indeseados de alguien en el trabajo. 11% ofrecimiento de una promoción a cambio de un favor sexual. 9% que agarraron una parte de su cuerpo o forzaron físicamente sin llegar a la violación. 4% amenazas de castigo por rehusarse al favor sexual. Después tenemos 3 y 1%, la misma, no sé aquí por qué se repite, pero el acosador deliberante se tocó, exhibió o desnudó ante mi vista. 4% otras conductas. Entonces, de nuevo, tenemos todas estas actividades que van de lo entre comillas más leve hasta cosas que francamente están muy, muy cerca de ser conductas penales o ya son conductas penales, muchas de ellas, estoy seguro. Y entonces tenemos que a veces cosas que están consideradas normales, por supuesto, son agresivas. Por supuesto, a la gente no le gusta estarla recibiendo y entonces, por lo tanto, es un tipo de agresión. Las doctoras, una vez más, tuvieron un riesgo más alto de recibir, por ejemplo, comentarios sexuales sobre su cuerpo, siendo 71% en las mujeres. 7 de cada 10 que fueron acoso fue este tipo de acoso versus 42% en los hombres. Entonces, también bastante alto. 4 de cada día recibían este tipo de comentarios no deseados acerca de su cuerpo de los que reportaban acoso de los hombres. Aquí quiero, una vez más, señalar que había una menor proporción de hombres contestando esta encuesta, por lo que estos números podrían aparecer más pequeños de lo que son realmente ya en el ambiente hospitalario. Ahora, si nos vamos específicamente a los residentes, vemos que hombres eran 56% y mujeres 44%, mucho más balanceado. Y, por supuesto, la gran mayoría tenían entre menores de 27 o de 28 a 34. Muy poquitos sean más grandes debido a que la residencia usualmente se termina a los 35 años. No todos, pero muchos. Ahora, aquí, ¿qué tan generalizado era? 15% habían sido personalmente víctimas, 39% habían sido testigos de alguien más y más o menos la mitad en ninguno de los anteriores. Entonces, si sumáramos estos dos porcentajes, asumiendo que no sea una persona reportando ambas, que sí puede pasar, pero tendríamos que el 54% de las personas habrían o sido testigos o sido víctimas directamente durante la residencia de este tipo de violencia sexual. Entonces, prácticamente la mitad de nuestros médicos residentes, médicos que están en formación, han sido víctimas o saben de alguien que fue víctima. Y aquí de nuevo encontramos un riesgo mucho más alto para las residentes mujeres, las doctoras, siendo 27% su riesgo versus los hombres un 3% de riesgo. Y de nuevo encontramos más o menos la misma proporción. Entonces, tenemos que el tocamiento, abrazos o palmaditas, ya literal llegaban al contacto físico, era bastante común, 7 cada 10 de los que reportaban acoso. Los comentarios sexuales sobre su cuerpo, el 61%, las peticiones repetidas en un 48% y las proporciones explícitas o implícitas en un 48%. Entonces, tenemos una de nuevo proporción muy alta de conductas violentas y agresivas, siendo estas las más frecuentes en nuestros residentes, en nuestros médicos en formación. Ahora, en los estudiantes de medicina no tenemos tanta, eran muy poquitos los que contestaron la encuesta, proporción a la médicos y a residentes. Pero de nuevo tenemos que lo más frecuente fue un comentario sexual sobre su cuerpo, o miradas lascivas, tocamientos o abrazos no deseados, petición repetida para salir o atención romántica indeseada, proposiciones explícitas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí las tenemos por cómo fueron contestando. Ahora, ¿quién fue el responsable del acoso? Los médicos, los que ya están graduados, dijeron que el 54% de los casos era otro médico ya graduado versus otro en un 26% personal de enfermería en un 11% y estudiante de medicina en un 1%. Por supuesto, esto nos muestra cómo usualmente este tipo de abuso se da por una relación en la cual hay un desbalance de poder, es decir, la otra persona es más poderosa. Puede pasar al revés, pero no es tan frecuente. En los residentes tenemos que el perpetrador, el acosador, era en el 52% el médico adscrito, por supuesto, ahí es el jefe del residente, en un 32% era otro residente, en el 10% era alguien del personal de enfermería y en 6% era otro. Ahora, ¿qué puesto tenía con respecto a la víctima este acosador? En los médicos, el 57% tenían el acosador un puesto superior, en un 28% un puesto igual o era un compañero y en un 15% era un subordinado. Mientras que los residentes era un 71% un puesto superior, 15% un compañero o igual y un 13% un puesto subordinado. Aquí en puestos superiores, por supuesto, no nos dicen si se están refiriendo a un R mayor, entre comillas, así se le llama. Si yo soy residente de primer año, podría considerar como superior, aunque no lo son, a mí residente de segundo, tercer, cuarto o de más años. En teoría, tendrían que ser del mismo nivel. Sin embargo, dentro de la estructura de los hospitales, la cultura dice que son posiciones superiores. De nuevo, no nos dice si este puesto superior podría ser un residente o siempre era un médico adscrito. Sin embargo, bueno, esto fue lo que contestaron los médicos que contestaron a esta encuesta. Las víctimas de acoso reportaron que en un 22% para los médicos, el perpetrador era un paciente y en los residentes, el 33% reportaron haber sido acosados por pacientes. Por supuesto, aquí no solamente otro médico o personal dentro del hospital, puede ser víctima de acoso. Todos conocemos, todos los que somos médicos, conocemos historias de doctoras principalmente que un paciente a fuerzas quiere salir con ellas y a fuerza quiere tener una relación y entonces las busca de manera insistente. Por supuesto, eso también siendo una forma de violencia. La gente que no entiende un no, esa es la gente que perpetúa este tipo de violencia. Ahora, ¿qué pasó una vez que los médicos recibieron este abuso? Primero, ¿qué le dijeron al acosador? El 50% le pidieron que se detuviera de los médicos. El 15% le dijo qué es lo que lo estaba haciendo sentir, la incomodidad, el enojo, la falta de poder, etcétera. Pero un 45% no hizo nada y aquí de nuevo podemos ver cómo esta relación de poder deja a la víctima más indefensa. ¿A quién denunció al acosador? En un 20% a un supervisor directo o jefe del departamento, en un 13% a un colega, es decir, yo le cuento a mi colega que esta otra persona está abusando o me está acosando, el 7% director del consultorio, hubo otros, un 1% a la policía, sin embargo, de los médicos, prácticamente el 60% no reportó a su acosador. Cuando nos vamos a los residentes, ¿qué le dijo al acosador? El 45% que se detuviera, el 13% le expresó cómo se sentía y un 52% no dijo nada. De los que a quién denunciaron, el 29% a un supervisor directo, 10% a un colega o un director del consultorio y un 55% no reportaron al acosador. Aquí podemos empezar a ver cómo la cultura está en no reportar a este tipo acosador es porque los médicos y especialmente los estudiantes como los residentes se sienten indefensos dentro del sistema, que están completamente a merced de sus supervisores, de sus residentes de mayor nivel, de los médicos adscritos o de alguna otra persona directiva en los hospitales. Ahora, ¿por qué no se reportó? De nuevo, la mayoría de los casos no se reportaron, entonces no hubo ningún aviso de que se había dado ese caso de acoso. En el 43% por temor a ser acusado de reaccionar exageradamente, es decir, sentían que no era válido lo que estaban sintiendo y esa violación a su espacio o esa incomodidad que estaban sintiendo por la conducta de la otra persona. El 39% creían que no se iba a hacer nada. El 30% porque no había reportes confidenciales y entonces se sabe quién está reportando y eso facilita, por supuesto, que se tomen represalias contra la persona que está reportando. Y entonces de la mano, el otro 30% temor a represalias del acusador, que ya vimos muchas veces el jefe o algún tipo de autoridad. 26% temor a que no le creyeran. 24% falta de apoyo por parte de la organización, el hospital o la administración. 23% temor a represalias con la dirección. 14% desconocimiento de cómo se hace, cuál es el proceso, qué tengo que hacer, con quién tengo que hablar y 21% por otras razones. Si nos vamos a qué sucedió en los que sí se reportó, podemos ver que en prácticamente la mitad no se hizo nada en el hospital. De pronto te das cuenta de que no lo reportaron, pero es porque saben que cuando lo reportan, no se hace nada. Ese hospital o esa organización o esa administración está encubriendo o simplemente le vale lo que está pasando con estas víctimas de abuso y con estos abusivos y acosadores que están trabajando dentro de su institución. Ahora, de los que en medio se hizo algo, en el 22% se trivializó la conducta del acosador como algo normal. Ah, pues si te dice que tu cuerpo es muy atractivo, pues eso es algo normal, es algo que hace la gente. Obviamente tú tienes que aceptarlo. No es como que sea tu cuerpo y tú puedas decidir quién te dice cosas y quién no. En un 15% el acosador tomó represalias contra mí. Entonces, literal, ahí se cumplió el miedo que tenían. 7% el acosador se disculpó con la víctima. El 5% la dirección tomó represalias contra la víctima. En sólo el 5% se reprendió al acosador. En el 3% se toman medidas más serias y entonces el acosador fue cambiado de departamento, unidad o diferente y solamente 1% despidieron a ese acosador. Entonces, podemos ver cómo las organizaciones muchas veces de por sí no se reportan este tipo de abusos y este tipo de acosos o de violencia. Y por otro lado, una vez que se reporta, pues no se hace realmente nada en muchas de las instituciones. Esto, por supuesto, perpetúa estos ciclos viciosos en los cuales se abusa de los médicos que están en formación, de los médicos que ya están trabajando en nuestras organizaciones, afectando, por supuesto, su calidad de vida, su salud física y su salud mental, no se hace absolutamente nada y se vuelve cada vez más complicado hacer estos reportes porque, de nuevo, se sabe que no pasa nada. Es la cultura del no pasa nada. Les dejé aquí dos comentarios que me parecieron muy visuales de qué es lo que pasaba con estos médicos que participaban en la encuesta. Entonces, uno decía, era mi maestro en ese momento y con el pretexto de que yo era su mejor alumna, comenzó a acercarse a mí. Empezaba a invadir mi espacio personal y me sentía incómoda. Nada tan serio, pero cuando terminé el curso de neumología, empezaron los mensajes de acoso sexual con fotos implícitas y mensajes directos. Lo bloqueé de mi celular. Por supuesto, algo completamente inaceptable, completamente horroroso que te pase algo así, pero así puede llegar a pasar. Por otro lado, aquí tenemos uno que dice, yo era residente de primer año y el acosador de tercero. Me invitó a salir del hospital. Yo tenía guardia. Me negué y dijo, al rato me vas a estar rogando que te coja con tal de salir del hospital. No accedí, pero tampoco lo denuncié por miedo a las represalias. Una vez más, aquí era una figura, entre comillas, de autoridad, porque es otro estudiante de medicina, sin embargo, más avanzado en la carrera o en la especialidad, pero que esta persona sentía que tenía el derecho y que tenía la autoridad para forzar a esta persona a tener una relación sentimental o incluso una cita solo por esta posición de autoridad y que incluso amenazaba a esta doctora con que iba a hacer básicamente su vida miserable hasta que le cumpliera lo que él quería. Estos son casos muy frecuentes. Yo he conocido personas que han pasado justamente por esto. Muchas podría pensar en este momento en cinco personas que sufrieron cosas prácticamente iguales y tenemos esta cultura. Una vez más, es parte de la cultura de los hospitales y especialmente la residencia que pasen este tipo de cosas terribles y que no la reportemos como deberíamos y en el momento que deberíamos. Es complicado porque evidentemente necesitamos el cambio desde los hospitales y desde las organizaciones. No es solamente una cosa que las víctimas tengan que cambiar, tiene que cambiar cada parte de la estructura hospitalaria y de la cultura. Sin embargo, tenemos que empezar por mostrar que esto es algo frecuente y que este es un problema real que sufren los médicos que están en formación y los médicos que ya están trabajando en estas instituciones. Muchas gracias. Espero que esto pueda empezar una conversación y pueda mostrar lo que sufren nuestros médicos que están en formación y que están trabajando en hospitales o en general, incluso en la consulta. Quiero agradecer a estas personas que nos apoyan en el canal justamente visibilizando este tipo de información a través de una donación mensual. Muchas gracias. Este video se lo dedico a Guillermo García, Hilda Rosario Lobo, Enrique Segarra, Fabián Forero, Matías Hernández, Carlos Marcelo Villegas, Aldo Novello, Armando Acuña y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias. Les dejo también, por supuesto, el enlace a la encuesta para que puedan revisarla. No incluí toda la información que hay en la encuesta. Sería un video extremadamente largo, pero les dejo aquí la encuesta y también un enlace en la descripción del video para que puedan ir a revisarla. Muy bien, esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por les gustara y gracias por ver hasta este punto del video. No olviden dejar cualquier pregunta en la parte de los comentarios. Se la iré contestando conforme me sea posible. Recuerden siempre que pase algo así o que ustedes sean testigos o que sufran este mismo acoso. Tenemos que reportarlo. Todos creamos esta cultura y todos creamos esta permisividad que existe en la actualidad en el acoso hacia personal de salud y específicamente hacia médicos. Entonces, todos somos responsables también de detenerlo. Muchísimas gracias y como siempre, ayuno se ha cambiado el mundo. Compartan la información. Gracias. 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 Gracias.